El balón chocó en el poste, chocó en el poste, era un centro que tenía aliento de gol, profe. Sí, terminó lanzando un buen remate. ¡Gol! ¡De mi entró, Gays! ¡Gol! ¡Ernesto! 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 ¡Sí! ¡Escuche bien! ¡Soy honesto! ¡Ernesto! ¡El teto cristal no! Con una dosis de fortuna hoy, amaneció, bendecido por los dioses, y le pegó. Y se vino la lluvia en serio acá. Sí, señor. Y por fortuna, nos queda partido todavía acá. ¡Aquí está Lara! ¡Gol!